Ulises, Abel Martínez, el PLD, el sábado estuvo aquí en Santiago también, dándole apoyo al candidato a la alcaldía, a Víctor Fadul, algunas declaraciones fuertes que se han dado aquí en torno a la sindicatura de Ulises Rodríguez, que en los días pasados, ¿verdad?, mucho comentario negativo a raíz de todo lo que habló y se puso de acuerdo con, o llegaron a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, el exdiputado del PRM, activista del PRM, que estaba preso en Miami, sigue preso todavía, Miguel Gutiérrez. Ya ustedes saben que eso está rojo vivo, con algunas informaciones que se han filtrado y las cosas no andan muy bien, porque hay un problema serio, no desde ahora, con los políticos, los políticos o algunos políticos, para no, ¿verdad?, meterlos todos en un mismo saco, sino algunos políticos han buscado un camino peligroso para poder obtener, o para incursionar en la política dominical, algo que no lo veo bien, y en un futuro eso puede traer serios problemas en la República Dominicana, donde algunos políticos dominicanos se han parado a un sector oscuro dentro de la sociedad. un sector que tiene que ver con el narcotráfico, y eso es muy peligroso, muy peligroso, cuando usted como político, tenga que acudir a que le financien, ¿verdad?, las campañas políticas a través de narcotráfico. va a llegar un momento que el Congreso Nacional, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, va a ser dirigida por un cartel del narcotráfico. si seguimos, o si los políticos siguen esa trayectoria. le debe dar vergüenza a algunos políticos, de que el pueblo, pues, tenga en su mente, de que esa campaña de ese político está dirigida por el narcotráfico. Entonces, yo creo y entiendo que deben ya, en este caso, de alejarse, de esa mala práctica, si se puede decir. porque el narcotráfico tiene su mundo, ¿verdad?, y hay que respetárselo. Ello en su mundo, bien, perfecto, pero usted, ligar, la política, en ese bajo mundo, no le espera cosa buena a la República Dominicana. Entonces, hago este comentario, para que los políticos, o algunos políticos, reaccionen y piensen, lo que están haciendo. Porque ya el pueblo no es tonto. y usted, que es un candidato pobre, que viene de una familia pobre, y que de la noche a la mañana, usted conforma una estructura, de dirigente, a su alrededor, y usted, anda en campaña, botando dinero, al por mayor detalle, eso tiene mucho significado. Porque, de donde diablo, usted ha conseguido ese dinero, trabajando, por un sueldo. Usted no puede venderle eso al pueblo, que confíe en usted. Entonces, aquel político, que en una campaña, exhiben, millones, y millones, y millones, y millones, de pesos. Y se gastan millones, y millones, y millones de pesos. Que no lo van a reembolsar, para atrás. Defalcando una institución, solamente. Entonces, repito, el pueblo, ya está claro. Entonces, esa es la situación, que hay ahora mismo, las comidillas, las comidillas, es esa. Y son de todos los partidos, los políticos, algunos. Tienen serio compromiso, con el narcotráfico, serio compromiso. de todos los partidos. Entonces, eso es lo que se está moviendo, ahora mismo. En la política dominica. Y en estas elecciones venideras, que vienen por ahí. que cuelen su café, bien claro. Para que en un futuro, usted, no lo sienten, en el banquillo, de los acusados. Continuamos. Un incendio. Un incendio. Un incendio. ¿Dónde fue? En acto mayor. Y murió una señora, en ese incendio ahí. Qué pena. Vamos a ver la historia, de este incendio, que hubo ahí, en acto mayor. Donde supuestamente, se perdió una vida. Supuestamente. Veamos. Esta triste historia.